hola y bienvenidos a otro vídeo más del mundo de miximo 89 en el siguiente vídeo quería mostrarles esto un campo más que ha sido cortado estando en plena producción por la falta de rentabilidad y las políticas agrarias que estamos teniendo en este país que simplemente lo único que hacen es dañar como siempre al agricultor al sector primario y los agricultores se ven forzados a tener que cortar o arrancar sus campos o dejarlos abandonados así es que nada simplemente quería mostrarles esto para que juzguen por ustedes mismos hace falta un cambio político ya porque esto no se puede seguir tolerando están terminando con la agricultura por la mala praxis política y necesitamos alguien que gobierne para defender al sector primario y alguien que gobierne pues para que esto no suceda la competencia desleal de los terceros países se nos está comiendo y se está permitiendo desde aquí desde españa y desde la unión europea estamos ante un sector en ruina clara ruina como podéis observar en la que ya no tenemos renovación generacional es decir las generaciones más mayores se están retirando y los campos se están quedando abandonados como o se cortan o se arrancan pero se están quedando abandonados y ya no hay nadie que pueda suplir o cubrir esas bajas que está viendo en el sector agrícola es por eso que poco a poco vamos perdiendo soberanía alimentaria y lo vamos proporcionando a terceros países los cuales nos están inyectando alimentos que podríamos producir aquí pero esta es la política que hay y esto es lo que realmente hay que cambiar la defensa de lo nacional la defensa de nuestros campos y la defensa de nuestro sector cuando pensamos poner el freno a esto ahí queda eso y Ha, ha, ha. Ha, ha.